y sus dos perritos, el roco y la pía. Vamos a buscar a mi papito nuevamente, con la esperanza de encontrarlo. Que Dios los bendiga, nos ayude para poder encontrar a mi papito. Una desesperada búsqueda es la que llevan realizando los familiares de Dagoberto Rojas, un hombre de 81 años, quien hace 20 días se encuentra perdido en Calama. Según explicaron sus familiares, los últimos antecedentes que se tienen de este hombre de la tercera edad es que llegó en bicicleta hasta una faena minera, aparentemente desorientado, puesto que buscaba la calle Vivar, siendo grabado por las cámaras de seguridad de este recinto privado, un dato clave para su búsqueda. Le ingresó a la minera, lo cual ya después creo que alguien le gritó que se saliera y como ya de la tercera edad quizás no escuchó, después se acercó una camioneta, la cual la camioneta, luego los vescó, le echó la bicicleta al picar y se fue conversando con uno que se ve en el video que tienen ellos. Y después lo retuvieron en la puerta, no se dice en el punto cero, yo poco tengo de minería porque no trabajo en esto y ahí lo retuvieron, lo cual no sé cuántas horas, cuánto tiempo. Claro, ya llamaron a Carabineros, yo creo que por su protocolo que tienen ellos, lo llamaron y Carabineros parece que se demoró mucho. No llegó a la hora que más o menos especulaban ellos, entonces llegó un jefe más de ellos, no sé quién es, nombre no tengo de ninguno y él le dio la orden que lo soltara. Le dijo, o sea, déjalo que se vaya al viejito. La pérdida de Dagoberto fue denunciada ante Carabineros y desde el Departamento de Encargo y Búsquedas de Personas iniciaron el trabajo del cual no se ha logrado resultado, siendo llamativo que ni siquiera se haya encontrado ni la bicicleta ni alguna pertenencia del adulto mayor. Nosotros como Carabineros de Chile se acogió una denuncia el día 22 de este mes, el 22 de abril, en donde señalaban que una persona de tercera edad había desaparecido del lugar desde hace 30 años en la fecha donde pernoctaba, que era una sede de alcoholes anónimos donde él cumplía la función de cuidador. En base a esa denuncia, el personal policial derivó todo lo antecedente a la sección de encargo y búsqueda de personas que está acá en la ciudad de Calama y se están realizando una investigación, la cual consiste en empadronar testigo, verificar cámaras, ya que después se adhiere un antecedente que es importantísimo en donde señalan que habían observado a esta persona, a una persona con esas mismas características, merodeando una empresa de la zona, por lo cual el fin de semana los familiares estuvieron trabajando con una empresa rescatista, verificando el entorno, haciendo un empadronamiento y a la vez haciendo un rastreo por toda la zona. Al momento no hemos encontrado a la persona, se sigue trabajando. Entendiendo que no se ha encontrado ningún rastro de este ciudadano calameño, la sección a cargo de carabineros realizó un preinforme con la finalidad de pedir más tiempo a la fiscalía para así realizar más indagaciones que den con el paradero de este adulto mayor.